Ahora vamos a continuar con matemática y el tema es adicción llevando o con canje. Para resolver las adicciones llevando o con canje debemos de empezar a sumar las unidades. Si es posible, agrupar las unidades y canjearlas por una decena. Luego se debe de escribir el número de las unidades que quedaron sin reagrupar. Y finalmente debemos de sumar las decenas. Ejemplo, ¿cuántos huevitos habrán? Tenemos, el señor tiene dos cestas de huevitos. Una con huevos blancos que tiene 25 huevitos blancos. Y la otra tiene 17 huevitos rosados. Entonces, ¿cuántos huevitos habrán? En la granjita se recogieron 25 huevos blancos y 17 huevos rosados. Entonces vamos a sumar 25 más 17, ¿ya? Entonces colocamos. En el primer ejercicio vamos a hacerlo paso por paso. Vamos a poner primero la decena y la unidad. Que las decenas son 2 del 25, tenemos el 2 de la decena. Y de la unidad tenemos 5. Y entonces ahora vamos, ahí tenemos la unidad y la decena del 25. Ahora vamos a realizar la decena y la unidad del 17. Que es una decena y 7 unidades, ¿verdad? Entonces tenemos 25 de los huevos blancos y 17 de los huevos rosados. Entonces vamos a graficar 25 cuadritos de los huevos blancos y 17 cuadritos de los huevos rosados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos dentro de las unidades. Tenemos 5 y abajo tenemos 7, ¿verdad? En las unidades tenemos 5 en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos 7. Y en las decenas tenemos 2 en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos 1. Entonces, vamos a sumar 5 más 7, ¿cuánto es? 12. 5 más 7 son 12. Colocamos el 2, ¿verdad? Y vamos a llevarnos 1 en la parte de arriba, de arriba de la decena. Se coloca 1, el 1 que vamos a llevar. Acá vamos a colocar solamente un solo número que es el último, que es el número 2. Y se escribe en la unidad. Y se va llevando una decena arriba de la decena. Entonces, como tenemos acá 12, ¿verdad? Vamos a agrupar estos 10 para formar una decena. Que esa decena es la que vamos a subir arriba de la decena, la que vamos llevando. Y nos sobran 2, 2, porque son 12, 10, la agrupamos para formar una decena y los otros 2 son 2 unidades. ¿Están entendiendo? Ajá. Entonces, colocamos acá el 1. Y sería entonces... 2 unidades en el resultado. 2 unidades y llevo acá una decena. Ahora vamos a sumar cuántos hay en las unidades. Ahora tenemos acá el otro, el resultado de los dos. Vamos a sumar ahora. Dijimos que en las unidades tenemos 5 más 7, que son 12. Y llevamos una arriba. Entonces, tenemos 2 más 1, ¿cuánto es? 3. 3, ¿verdad? Y 1, ¿qué llevo? 4. Entonces, tenemos 4 decenas. 4 decenas y 2 unidades. Entonces, tenemos acá, vamos a graficar en cuadritos, 42, que es el resultado de esta suma. Entonces, tenemos 4 decenas y 2 unidades. 3, ¿entendieron? Bueno, mis amores, ahora vamos a hacer otro ejercicio para que entiendan un poco mejor. Ahora, vamos a graficar el número 37 más 23. 37 más 23. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar primero las decenas, que son 3 decenas, 3 decenas. ¿Y cuántas unidades? 7 unidades. 3 decenas y 7 unidades que forman 37. Ahora, vamos con el 23. En las unidades, vamos a colocar 3, 3. Y en las decenas, vamos a colocar 2, que sería entonces 2 decenas y 3 unidades. Entonces, vamos a sumar. Si yo tengo 7 más 3, ¿cuánto es? Si yo tengo 7 y me regalan 3, ¿cuánto es? 10. 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué número se va a colocar? Se coloca el número 0, ¿verdad? Y se lleva en la parte de arriba 1. En la parte de arriba se coloca 1, que eso va a ser una decena, ¿ya? Entonces, aquí colocamos 3 más 2, ¿cuánto es? 5, 5, 5. Y el que está arriba sería 1 más, sería 6. Entonces, serían 6 decenas y 0 unidad. Porque daba 10 y colocamos el 1 en la parte de arriba. Entonces, el resultado era, es 60. 6 decenas y 0 unidad. ¿Entendieron? Ahora yo quiero, mis amores, que a ustedes en su cuadernito de matemática, ¿verdad? Me copien esta actividad de adicción llevando, me las copien y me resuelvan estas dos actividades que tenemos acá. Ustedes me van a resolver estas dos adicciones llevando, me van a tomar una fotito y me la van a enviar al WhatsApp. O sea, esto es lo que van a hacer en el cuaderno de matemática. ¡Chau, chau!